Como profesora de comunicación en la universidad siempre estamos invitando a todas las voces que quieran acercarse y que quieran expresarse, ya tanto la voz propia o acercarse y generar trabajos en conjunto. Hace unos años atrás el movimiento MeToo justamente surgió de un grupo de mujeres de la comunicación y del cine, que es nuestro ámbito, que dijeron basta, hasta acá llegamos, nos empoderamos y eso se convirtió en emblema mundial. Y desde acá, desde otra parte del mundo es un orgullo ser parte de eso, ser una parte de ese equipo, considerarse colega de donde nació todo esto, es toda una nueva ola, se le ha llamado incluso la cuarta ola del feminismo para quienes la estudian. Así que invitamos a que se sigan acercando, a que sigan hablando, a que si no pueden hablar busquen comunicadores, a que sigamos trabajando y creando espacios en conjunto y ganando cada vez más visibilidad y lugares en los que antes no se podía estar o no se nos brindaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!